El fútbol está llegando con fuerza a la Nintendo Switch. Electronic Arts ha anunciado que EA Sports FC 24, la última entrega de la exitosa saga FIFA, será un gran logro en la consola de Nintendo. Lo más emocionante es que esta vez, el juego utilizará la tecnología Frostbite, la misma que ha impulsado las versiones de PlayStation 4 y Xbox One durante años, lo que asegura una experiencia de juego comparable a las ediciones de la anterior generación. Los jugadores de Nintendo Switch finalmente podrán disfrutar de todas las novedades Jugebels, nuevos modos y características que han caracterizado a la franquicia FIFA en otras plataformas. A diferencia de las versiones anteriores, que solo se centraban en actualizar plantillas e interfaz, EA Sports FC 24 ofrecerá una experiencia completa con todos los modos, incluyendo una versión completa de Ultimate TM, que anteriormente había estado limitada en las ediciones para Switch. El productor ejecutivo John Shepard ha confirmado que esta versión del juego será más representativa del Gamble AD, Xbox One y PS4 que incluso de las versiones para las nuevas consolas PS5 y Xbox Series, X barra diagonal S, así como para PC. Aunque habrá algunas diferencias debido a las características técnicas del hardware, el juego funcionará estupendamente en la Nintendo Switch. El desarrollo de EA Sports FC 24 hectáreas ha sido un trabajo de muchos años, y la colaboración con Nintendo ha sido clave para lograr esta versión excepcional. El equipo de FC y toda Electronic Arts han trabajado arduamente para adaptar el motor FastVital A, consola y asegurar que todo funcione sin problemas. El juego se lanzará el 29 de septiembre en varias plataformas, incluyendo Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X barra diagonal S, PS4, Xbox One y PC. Las primeras impresiones de quienes ya han tenido la oportunidad de jugar los sugieren que estamos frente al mejor fútbol de EA en la actual generación de consolas. La emoción y las expectativas son altas, y los aficionados del fútbol en la Nintendo Switch pueden esperar una experiencia excepcional y emocionante. Con EA Sports FC 24 en la Nintendo Switch, la franquicia FIFA da un paso adelante importante, demostrando que la consola de Nintendo es capaz de ofrecer una experiencia de juego de alta calidad y comparable a las demás plataformas. Así que prepárate para vivir la emoción del fútbol en tu Nintendo Switch como nunca antes. ¡Gracias!